¡Nos damos gracias! Impresionante, Omar Roja República Tundera Primera Y viene el sonido de M6 Impresionante, Omar Roja ¡Nos damos señores, gracias! ¡Sueve! ¡Suavecito! ¡Fuera, fia, 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 fia! ¡Y el babazo! ¡Sigue re-quipar! ¡Sigue re-quipar! ¡Sigue re-quipar! Para el sonido Miami Después de tres Coca-Colas Se le bajó la presión Se le bajaron los chores, se le bajó todo Impresionante, Omar Roja Los célticos, la magia Todos los duendes plus La locota, la bestia Mi compadre Ismael Mi hermosa Vianey ¡Dilicia! ¡Panía! ¡Panía! Pasión al barrio TV Y ahí viene la locota Vale, mabecito Pania, pa Pania, 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 pania Y el famoso Se que reciba Se que reciba ¡Cutilla! Para mi hermosa Veneto Un abrazo Desconocidos al dique Para el cuello la realiza Polibos ¿Quién me va? Impresionante Una roja La famosa Anaconda Y siempre con la paz ¿Sabes? Impresionante Esa noche La maldita vecina De la tres y la diez Para Charly Van Alfredo Cabezón El sicario la catorce Para el brazo Te queda Mamadito La mala veintidós Por diez Oigan 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 ¡Listo! Muy impresionante Con la ropa ¡Ey padrino! Muñecos de la quita Mi goma de Rocky ¿Quién me con la paz? Lo que te presiona Repulga Sonidera TV Sonidera TV Para Bebe Esteban Los infieles treses Un abrazo Para La rebelde Sonidera Como siempre Suave Suave Tu abecito Barre 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 Y el famoso ¡Sigue Riquetá! ¡Sigue Riquetá! Mucha ropa No manches ¿no? Dice Mi compadre El y cuatro seis Tatos cuesta Se vengo a la pala Zapadito del monte Para los dones Marruco, ganaditos Del barrio, el mozillo En la diva, no nos llevamos El yo Para el mundo y el condejo El niño, bailo Mujeras de Coraza Candita, Jessy, Pobacita Poncho, el famoso Chicharrín Siempre, siempre, siempre Para Organización y Duendes Plus El Dima, Nani, Boyd El Dima Mari, la locota La bestia Mari, rompe corazones Moni, Paula y Villanueva Quique Magi Dice La bella magia Rebelde solidera No manches Llevado al otro paro Carliaco Impresionante Oma Roja El famoso pócar De Reyes El pequeño día El demonio Que freguen Nosotros somos favoritos Hasta la muerte España Aracen Oma Roja Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa No, bestia No, bestia, no Enseña la panzota, bestia Mucha ropa Que chula corbata, bestia Dice Impresionante Oma Roja El sonido Nemesis Infania 97 Y el Miami Y el Miami Y un club Rebelde sonidera Que me gana Impresionante Oma Roja Para el Santa Vista Bailando esta noche Y se ve con la parte Para Es enojo Es enojo Yami TV Vamos bailando Y sus cámaras poderosas Vamos bailando Y se enoja Vamos Uy, pues perdón Vamos bailando Oiga la bulla Oiga la tonadilla Oiga la bulla Oiga la tonadilla Nos vamos señores Gracias Mañana vente Para Vanessa Salón de la Alegría Lalo Ranch En su santo juicio La Cuache En izquierdos de Shonaca El demo cartel de los favoritos República Sonidera TV El gato y en la cana El gato y en la cana Para la cuya y en la cana La Cuache El gato y en la cana La Cuache CC por Antarctica Films Argentina